Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo así es les traigo un nuevo resumen de Kaiju 8 y en esta ocasión estaremos narrando una de las mejores peleas de este arco final ya que si en esta ocasión estaremos platicando acerca del enfrentamiento de Kikoru Shinomiya contra el Kaiju número 15 debido a que como ya sabrán en este arco tuvimos los enfrentamientos del Kaiju 11, 12, 13, 14 y 15 contra diferentes personajes importantes por cierto si quieren ver la batalla de Hoshina contra el Kaiju 12 ya la narramos también anteriormente y la dejaré por aquí en la tarjeta de vídeo y en la descripción pero bueno ahora si ya con esto dicho sin nada más por añadir comencemos una vez y bueno precisamente como ya expliqué desde el Kaiju 11 al Kaiju 15 pelearon contra diferentes rivales y en el caso del Kaiju 15 su retadora fue la mismísima Shinomiya de esta manera sin perder el tiempo observamos como este misterioso Kaiju comienza a cargar una especie de cañón desde su cara a lo que Shinomiya voltea diciendo que todas las tropas tienen que retirarse inmediatamente lamentablemente la potencia y velocidad de este cañón es tanta que Shinomiya es la única capaz de esquivarlo mientras que este destroza de un solo golpe a todos los aliados de Shinomiya de esta manera desde la misma central se informa que al parecer se perdieron los signos vitales de 6 miembros de la tropa lo cual deja completamente impactados a todos ya que esto demuestra el asombroso poder y brutalidad del Kaiju número 15 de esta manera observamos como este Kaiju comienza a cambiar de forma ya que si poco a poco va perdiendo su forma Kaiju para tomar una forma mucho más humanoide de hecho bastante similar a la propia Shinomiya aunque con el cabello oscuro de esta manera el Kaiju 15 comienza a decir oh ya veo estaba claro que esquivar un ataque como ese te sería fácil Kikoru de esta manera observamos como se percatan que al parecer estos 5 Kaijus tienen por objetivo eliminar a las fuerzas principales de la tropa siendo una de ellas la mismísima Shinomiya de esta forma observamos que en el cuartel se menciona que la situación es peor de lo que temían ya que normalmente se necesitarían varios capitanes para derribar a un Kaiju de clase eminente ya que estos no son Kaijus con los que se pueda luchar uno a uno además de mencionar que todo esto es demasiado para un novato de primer año explicando que actualmente no tienen suficiente personal en el cuartel general para enviar refuerzos preguntándose que es lo que deberían hacer de esta forma antes de que se tome una decisión observamos como el capitán Narumi se comunica con Shinomiya para decir escucha tonta probablemente ya lo sepas pero no pueden enviarte refuerzos tienes que eliminarlo por tu propia cuenta de esta manera al escuchar estas palabras Shinomiya simplemente comienza a pensar en situaciones de vida o muerte siempre han venido otros en mi ayuda como en esa vez o en esa o también en esa nunca fui yo quien derribó al poderoso Kaiju siempre lo hizo otra persona a lo que finalmente observamos como Shinomiya le responde al capitán diciendo oye estúpido este era mi plan desde el principio observando como Shinomiya finalmente se prepara para pelear diciendo liberación total poder liberado 84% esta liberación deja sorprendido prácticamente a todos incluso el vicecapitán Hoshina reconoce que ella ha progresado demasiado de esta manera una vez que el combate se ha decidido es decir que Shinomiya enfrentará al Kaiju número 15 desde el cuartel comienzan a analizar ya que al parecer este Kaiju número 15 sabe exactamente quién es Shinomiya sino que también tiene similitudes a ella preguntándose qué demonios está pasando en este momento a lo que finalmente comienza a dar instrucciones diciendo aviso a todos en la zona de Kazumi a partir de este momento el liderazgo de la zona recaerá en la miembro de tropa Shinomiya que todas las tropas cercanas pasen a la formación especial de tipo 2 al escuchar este mandato rápidamente Shinomiya también comienza a hablar diciendo designo el radio inmediato de 500 metros a mi alrededor como zona de alerta pelotones cercanos concentren su energía en eliminar a los Kaiju residuales no dejen que ninguno de ellos entre en la zona de alerta de esta forma finalmente el rango está establecido a lo que observamos a Shinomiya tratando de calmarse comienza a pensar esta vez no hay nadie ni la capitana Ashiro ni el idiota de mi mentor ni siquiera Kafka todo depende de mí por lo que ahora sí finalmente Shinomiya declara en voz alta iniciando subyugación del Kaiju número 15 de esta manera al escuchar estas palabras el Kaiju 15 comienza a sonreír diciendo oye eso suena muy bien iniciando subyugación de Kikoro Shinomiya de esta manera el combate finalmente comienza demostrando la enorme velocidad del Kaiju número 15 ya que desaparece frente a los ojos de Shinomiya lanzando rápidamente una patada ráfaga a máxima velocidad a lo que Kikoro apenas se alcanza a esquivar el golpe percatándose de la potencia de este Kaiju a lo que el propio Kaiju 15 reconoce que es sorprendente que haya podido esquivar ese golpe mientras que Shinomiya piensa que no tiene que dejar intimidarse y tiene que seguir atacando observando como ella se lanza al ataque lamentablemente el Kaiju 15 tiene un dominio absoluto del combate chocando contra el ataque de Shinomiya mientras observamos como la potencia de ambas es espectacular ya que genera una tremenda onda de choque a su alrededor de esta manera observamos como ahora Kikoro se lanza al ataque intentando cortar una y otra vez al Kaiju número 15 lamentablemente los movimientos de este Kaiju son totalmente perfectos por lo que no tiene la más mínima oportunidad de acertar ni un solo golpe de esta manera a pesar de que Shinomiya estaba a punto de usar la quinta forma de repente observa una vez más una de estas balas lanzadas por el Kaiju 15 el cual apenas se alcanza a esquivar por lo cual es cortada por la mejilla mientras ella reconoce que tiene miedo ya que con solo un descuido puede acabar muerta pero a pesar de eso no puede echarse atrás es decir ella tiene que seguir atacando de esta manera observamos como el combate continúa de poder a poder a lo que en el cuartel menciona que esto es increíble ya que su velocidad, potencia y eficacia superan incluso los promedios correspondientes de un capitán aunque teniendo en cuenta que solo es una novata de primer año es la más fuerte que se ha visto posiblemente sea incluso más talentosa de lo que fueron Isao, Hikari o el propio Narumi explicando que sin duda alguna a su tiempo podría volverse el núcleo de las fuerzas de defensa pero lamentablemente a pesar de todo el talento que Shinomiya está demostrando parece ser que eso no es suficiente contra el Kaiju número 15 ya que observamos como rápidamente este Kaiju prepara un golpe directo contra Shinomiya siendo esta una patada alta a lo que impacta contra ella y apenas se logra bloquearlo con su arma lamentablemente la potencia de esta patada era tal que Shinomiya parece quedar completamente destruida por el ataque además de que el Kaiju 15 sin perder el tiempo una vez que la tiene atrapada en el suelo intenta lanzar otro de estos cañones para exterminarla completamente aunque en ese momento Shinomiya utiliza la propulsión para escapar de una muerte inminente así es parece que Shinomiya se encuentra totalmente contra las cuerdas de esta manera Shinomiya se percata de que su escudo ha sido completamente destruido aunque ni siquiera puede detenerse a pensar esto ya que el Kaiju número 15 tiene la determinación de acabar con Shinomiya lo más pronto posible debido a que continúa una vez más con su ataque lanzando a Shinomiya y estampándola contra un edificio de esta manera precisamente cuando se estampa contra el edificio se observa como el escudo de su traje ha desaparecido por completo por lo que ahora Shinomiya está expuesta a todos los ataques directos del Kaiju 15 pareciendo que el final de Kikoru está bastante cerca de hecho precisamente desde el cuartel gritan desesperados que su escudo ha sido penetrado además de que ha recibido daños críticos en las costillas y el pulmón izquierdo de esta manera observamos como a pesar de la situación Shinomiya con todos sus daños intenta levantarse una vez más mientras que sujeta el arma para continuar con el combate a lo que el Kaiju 15 con una sonrisa simplemente menciona es inútil Kikoru con esa hacha tan diminuta y unos ataques tan débiles ni siquiera puede soñar con hacerme un solo rasguño mientras observamos que el Kaiju 15 muestra otra de sus habilidades ya que al parecer tiene la capacidad de expandir su cuerpo para crear en este caso una especie de hacha gigante así es al ver esta nueva habilidad del Kaiju 15 todos se dan cuenta que al parecer Shinomiya no tiene ni la más mínima oportunidad de ganar de esta manera una vez que todos se percatan de esta situación observamos que el Kaiju 15 no pierde el tiempo y comienza a lanzar ataques por todos lados con el fin de exterminar finalmente a Shinomiya aunque una vez más ella utiliza su propulsión para intentar esquivar los ataques que se le lanzan de esta forma observamos como en el cuartel reconocen que lo ha esquivado y con lo rápida que es esa arma enumerada es posible que aún pueda hacer algo lamentablemente se nos muestra que la velocidad actual de Shinomiya no es nada para el Kaiju 15 debido a que se observa como sin que ella pueda reaccionar el Kaiju 15 ya se puso frente a frente diciendo no tan rápido Kikoru preparando una vez más su cañón para exterminar a Kikoru de un solo golpe de esta manera se nos muestra como antes del impacto Kikoru alcanza a poner su brazo izquierdo por lo que ahora el cuartel menciona que los circuitos de este brazo están completamente dañados el problema es que a pesar de todo el daño se aproxima otro ataque a lo que observamos como en el cuartel piensan que después de lo que pasó con el comandante Shinomiya no pueden permitir que su hija también muera lamentablemente parece que no hay ninguna posibilidad para Kikoru debido a que el Kaiju 15 se pone a lanzar golpes sin parar en contra de Shinomiya a lo que en el cuartel registran que tiene daño en la armadura en la pierna derecha y en su flanco izquierdo tiene fracturas en costillas, brazos y también sangra abundantemente en múltiples zonas están intentando tratarla a través del traje pero es posible que ya sea demasiado tarde de esta manera en el cuartel simplemente mencionan maldición no podemos seguir el ritmo sus ataques llegan directamente como si el escudo del traje no existiera a lo que declaran que esto no es nada bueno explicando que a este paso Shinomiya no podrá soportarlo a lo que reconocen que ella es la clave del futuro por lo que no pueden permitirse perderla en este momento a lo que mencionan que harán lo necesario diciendo bajen el nivel de defensa de nuestro cuartel general a la mitad y envíen refuerzos a pero antes de que se haga este movimiento observamos como Shinomiya habla diciendo esperen bajen sus defensas y el número 9 se abalanzará sobre ustedes en un segundo lo eliminaré ya casi lo logro de esta manera en el cuartel le mencionan a Shinomiya que ella realmente está a punto de morir aunque se preguntan a que se refiere con que ya casi lo logra observando que en efecto el poder liberado de Shinomiya ha ido aumentando poco a poco y que actualmente se encuentra en el 88% de esta manera finalmente Shinomiya repite una vez más estoy a punto de alcanzarla observando una escena realmente espectacular ya que al parecer Shinomiya está siguiendo los pasos de su madre y menciona que está cerca de alcanzar su nivel de esta manera en el cuartel siguen sin comprender muy bien qué es lo que está pasando aunque de repente alguien dice ¿podría estar viendo el fantasma de Hikari? de esta forma tenemos un pequeño flashback entre Shinomiya y el capitán Narumi a lo que el capitán menciona una visión de tu madre y Shinomiya responde sí a veces cuando llevo el arma del número 4 puedo verla de esta forma Narumi explica que está viendo un fantasma ya que este es un fenómeno inusual que ocurre cuando se usa un arma enumerada que fue usada por otro en el pasado explicando que el capitán Akutsu de la división norte ya informó de un avistamiento en el pasado aún se desconoce qué es lo que lo causa pero algunos creen que es la memoria del kaiyo eminente utilizado en el núcleo del traje de esta manera Shinomiya finalmente menciona los recuerdos de mamá del número 4 están en el traje la he estado persiguiendo pero nunca he podido alcanzarla cada uno de sus ataques es muy rápido muy preciso muy poderoso de esta manera precisamente vemos un flashback de entrenamiento de Shinomiya a lo que ella piensa que apuesta que su madre no se vería impresionada con eso además de decir hay una distancia entre nosotras pero solo un poco más y estará a mi alcance observando como en efecto el kaiyu 15 lanza un ataque en contra de Shinomiya a lo que se observa como la sombra de su madre habría esquivado el ataque perfectamente pero Shinomiya no es así ya que ella si recibe parte de este impacto de cualquier manera tal como Shinomiya lo mencionó cada vez se acerca más a la figura de su madre observando como ahora sí sorprendentemente el primer ataque de Shinomiya impacta al kaiyu número 15 cortándole la mejilla a lo que este ni siquiera reconoce este golpe mencionando que fue un golpe de suerte y que no se tiene que emocionar demasiado pero en ese momento Shinomiya demuestra que no fue un golpe de suerte ya que ahora Shinomiya por primera vez es capaz de esquivar completamente el ataque del kaiyu 15 de esta forma parece ser que finalmente Shinomiya se ha puesto al nivel de su madre diciendo la superaré y no algún día sino hoy ahora mismo de esta forma mientras Shinomiya pelea observamos como ella piensa desde que era pequeña ha estado siguiendo los pasos de mamá de esta forma regresamos a la pelea observando como en efecto por primera vez Shinomiya logra impactar directamente al kaiyu número 15 así es parece ser que finalmente la batalla va a cambiar de bando de esta manera tras el golpe algo sorprendente ocurre ya que Shinomiya fue capaz de cortarle uno de sus brazos mientras que en el cuartel festejan que finalmente ha logrado golpear de lleno al kaiyu 15 de esta manera el kaiyu número 15 comienza a regenerarse pero aún así se encuentra completamente sorprendido diciendo que algo ha cambiado que le ha pasado de esta manera comienza una vez más un combate directo entre kaiyu 15 y Shinomiya observando que al parecer finalmente el poder liberado de Shinomiya sigue incrementando ya que ha pasado al 91% luego al 92% y luego al 93% reconociendo que al parecer finalmente Shinomiya lo ha logrado es decir ha igualado la fuerza de Hikari la cual al parecer había alcanzado el nivel del 93% de esta manera en el cuartel menciona que antes dijeron que ella era el miembro del primer año más fuerte que se ha visto pero ahora menciona que al parecer se quedaron muy cortos con esa interpretación ya que ahora observamos como Shinomiya continúa en el combate mientras ella misma se dice sigue presionando eclipsa la Kikoru ve más allá del poder de tu madre observando como ahora si Kikoru puede lanzar la técnica del hacha estilo de la tropa quinta forma tajo de golondrinas gemelas rebanando completamente al kaiyu número 15 de la cabeza y de la cintura al parecer alcanzando un nuevo nivel ya que en este momento su nivel de poder crece al 94% así es superando finalmente el poder de su madre además de que también el núcleo queda completamente expuesto por lo que parece ser que Kikoru finalmente podría ser capaz de acabar con esta pelea ya que al percatarse de su núcleo menciona que es hora de terminarlo utilizando la sexta forma lamentablemente antes de que Shinomiya pueda hacer algo observamos que el kaiyu número 15 comienza a sonreír a lo que Shinomiya se pregunta qué es lo que está pasando y por qué ella se está riendo mientras que el kaiyu 15 menciona qué soldado tan fuerte eres Kikoru observando que con el cuerpo partido del kaiyu 15 ha aparecido una especie de red alrededor del campo de batalla mientras que el kaiyu 15 menciona conectando a lo que de repente observamos como pasa algo muy extraño debido a que Kikoru queda completamente en la oscuridad mientras que en el cuartel se preguntan qué es lo que está pasando ya que su gráfico de estabilidad mental está hecho un desastre explicando que se ha quedado en blanco y no pueden conectar con ella además su poder liberado está cayendo se está interrumpiendo su sincronización neural con el traje de esta manera observamos cómo le hablan desesperados a Shinomiya diciendo que responda de una vez lamentablemente finalmente se percatan de que esto es un ataque mental de esta forma regresando con Shinomiya ella no puede entender lo que está pasando sujetándose la cabeza mientras que alguien le dice bien hecho Kikoru a lo que Shinomiya trata de reaccionar buscando dónde se encuentra el Kaiju 15 lamentablemente esto es imposible para ella mientras que la voz continúa hablando diciendo dime por qué te esfuerzas tanto por qué estás tan desesperada por ser fuerte a lo que Shinomiya poco a poco comienza a caer e intenta responder a la pregunta que le hicieron ya que menciona que quiere ser fuerte para proteger a este país de Kaijus como el 15 pero rápidamente este Kaiju responde mientes a lo que el Kaiju 15 pregunta una vez más por qué quieres proteger este país y ella dice quiero proteger a la gente porque es importante para mí pero el Kaiju 15 menciona más mentiras a lo que dice entonces dime por qué quieres protegerlo pero Shinomiya responde eso es obvio porque pero Shinomiya ya ha caído completamente al suelo a lo que el Kaiju 15 finalmente logra su objetivo diciendo vamos sé honesta contigo misma ya sabes por qué observando como en ese momento la Kikoru original desaparece para mostrarnos a una pequeña Shinomiya de niña de esta forma una vez más el Kaiju 15 se sigue preguntando Kikoru por qué quiere ser fuerte a lo que ella finalmente llega a la respuesta mencionando yo quiero ser fuerte para que estén orgullosos de mí haciendo referencia directa a su madre y su padre ya que si parece ser que la base de toda la motivación de Kikoru es que sus padres la reconozcan observando como la pequeña Kikoru comienza a llorar y con lágrimas en los ojos menciona quería oírles decir que hice un buen trabajo de esta manera finalmente el Kaiju 15 ha logrado su objetivo diciendo bien Kikoru estoy muy orgullosa de ti ya no tienes que esforzarte más ¿por qué no dejamos esto? verás por mucho que te esfuerces mamá y papá ya no están aquí para elogiarte mientras observamos como en la ilusión la pequeña Kikoru corre desesperada hacia sus padres pero lamentablemente esto desaparece en frente a sus ojos de esta manera regresando a la realidad observamos que en el cuartel siguen intentando comunicarse con Kikoru sin ningún éxito a lo que mencionan que si es posible acceder a los circuitos de la mente desde ese lugar lamentablemente parece que esto es imposible mencionando que Shinomiya ha demostrado tener el mayor talento de todos los tiempos y ni siquiera si está a la altura demostrándonos como al parecer poco a poco el Kaiju número 15 también está empezando a recuperarse pero en el cuartel se dan cuenta de algo muy importante ya que precisamente un ataque mental atacó el lado inmaduro de Shinomiya con precisión diciendo no, no es precisión no me digas que ellos percatándose finalmente que al parecer cada uno de estos Kaiju fue específicamente diseñado para enfrentar a su rival en este caso el Kaiju número 15 fue diseñado específicamente para derrotar a Kikoru Shinomiya y en caso de que Kikoru pudiera superar al Kaiju 15 físicamente estaba diseñado para atacar mentalmente a la debilidad principal de Kikoru que es su inmadurez y su falta de experiencia es por eso que finalmente en el cuartel se percatan que cada uno de estos Kaijus tiene ventaja contra su rival y en el caso de Shinomiya esto podría definir la victoria de esta manera una vez más en el cuartel empiezan a buscar una manera de ayudar a Shinomiya lamentablemente parece que esto será imposible ya que todos los campos de batalla se encuentran en una situación realmente adversa el único que realmente podría hacer algo por Shinomiya es el mismísimo Kafka es decir Kaiju 8 pero en ese momento observamos algo totalmente impresionante ya que precisamente Kafka le prometió a Shinomiya que no iba a ir a ayudarla que en esta ocasión iba a confiar totalmente en ella es por eso que Kafka lo único que hace es comunicarse directamente con Shinomiya para decir Kikoru no voy a ir creo en ti de esta manera observamos como gracias a este mensaje de Kafka finalmente Shinomiya puede despertar ya que si a pesar del efecto mental que había sobre ella y la determinación que le había hecho creer es decir que no tenía sentido seguir peleando porque sus padres no estaban finalmente Shinomiya se da cuenta que esto no es así y es por eso que ante todo pronóstico y cuando el Kaiju 15 ya se había recuperado Shinomiya también lo ha hecho y ella lanza un ataque directo contra el Kaiju número 15 ahora teniendo mucho más idea de la posición de su núcleo por lo que observamos la desesperación del Kaiju número 15 preguntándose por qué demonio Shinomiya puede moverse ahora si se supone que debería estar completamente paralizada de esta manera el Kaiju 15 se pregunta por qué demonio su ataque mental no está funcionando a lo que una vez más intenta incrementar su poder percatándose de que al parecer si está funcionando ya que la pequeña Shinomiya todavía se encuentra llorando preguntándose una vez más por qué es que Kikoru puede moverse a lo que observamos como Shinomiya mientras llora menciona me siento sola me siento muy sola quiero verlos papá y mamá mamá tenía muchas ganas de unirme a las fuerzas de defensa hubiera sido increíble luchar juntas ¿verdad? papá derroté a muchos Kaijus igual que mamá porque quería verte sonreír otra vez lo siento lo siento mucho siento no haber llegado a tiempo de esta manera observamos que el Kaiju 15 se percata de que al parecer lo está logrando diciendo eso es Kikoru tu padre y tu madre ya no están aquí para alabarte ya no tiene sentido que sigas esforzándote pero en este momento Kikoru finalmente responde te equivocas yo también llegué a pensar así pero estaba equivocada preguntándose el Kaiju 15 qué es lo que está mirando a lo que se nos muestra la mismísima imagen de Kafka a lo que Shinomiya menciona y no solo es él Reno y Haru Aoi Haruishi todos mis compañeros de la tercera división para todos quiero ser una compañera digna también mi maestro Bobo la teniente Shinonome todos en la primera división para todos quiero ser una alumna digna me uní a las fuerzas de defensa y desde entonces hay muchas personas que quiero que me reconozcan los echaré de menos a los dos pero seguiré adelante soy Kikoru Shinomiya de las fuerzas de defensa de Japón Kaiju número 15 voy a acabar contigo observando como la pequeña Shinomiya sujeta su arma y se prepara para seguir peleando rompiendo definitivamente la ilusión creada por el Kaiju 15 de esta manera observamos como Shinomiya se lanza al ataque utilizando su segunda técnica rompe olas y debido al máximo poder de Shinomiya actual parece que el Kaiju 15 físicamente ya no es un rival para Shinomiya a lo que este Kaiju comienza a gritar desesperadamente maldición maldición te voy a matar de esta manera observamos el paralelismo del Kaiju 15 con Shinomiya ya que parece ser que de cierta forma ella también tiene una obsesión con su padre aunque en este caso su padre es el noveno Kaiju por lo que observamos como el Kaiju 15 menciona papá lo aprobará muere de una vez atacando con todo lo que tiene a Shinomiya pero lamentablemente el poder de esta es demasiado superior al Kaiju 15 por lo que puede atravesar fácilmente todo el poder de este Kaiju de esta manera observamos como rápidamente Shinomiya se posiciona frente a frente diciendo gracias Kaiju 15 por mostrarme mis debilidades lanzando ahora la técnica número 6 en vestida de Aruma mientras diste gracias a ti ahora soy más fuerte destrozando de un solo golpe al Kaiju 15 de esta manera observamos como finalmente con este golpe la cabeza del Kaiju 15 sale volando a lo que observamos como al parecer la conexión entre Shinomiya y el Kaiju 15 no ha desaparecido ya que ella piensa que está a punto de lanzar otro ataque mental pero en este caso vemos que el Kaiju 15 habla de manera diferente ya que menciona papá sin mi núcleo no puedo regenerarme papá papá y así es al parecer Shinomiya ha logrado acceder a los recuerdos del Kaiju 15 como dije mostrando este paralelismo entre Shinomiya y el Kaiju de esta manera precisamente se nos muestra el origen del Kaiju 15 ya que al parecer el noveno Kaiju la desarrolló desde que era una especie de niña Kaiju a lo que ella preguntaba oye papá ¿me quieres? de esta forma ante la pregunta el noveno Kaiju lo único que respondía era quererte te creé con el propósito de derrotar a Kikorushinomiya por eso cuando me demuestres ser más fuerte que ella te querré de esta forma el noveno Kaiju aprovechando los sentimientos del Kaiju 15 comienza a decir utilicé los recuerdos de Isao para recrear las habilidades de batalla de Kikorushinomiya primero intenta matar a esa cosa así es al parecer el Kaiju 15 pasó por todo un entrenamiento para lograr derrotar a Shinomiya lamentablemente como sabemos esto fue imposible de esta manera todas y cada una de las pruebas lanzadas por el noveno Kaiju el Kaiju 15 las fue superando una a una preguntándole una y otra vez si es que ahora ya la quería lamentablemente el noveno Kaiju simplemente la seguía utilizando diciendo te he otorgado una habilidad especial para hacer ataques mentales cuando aprendas a usarla te querré de esta forma vemos como una vez que el Kaiju 15 domina esta habilidad le pregunta una vez más a su padre si es que la quiere pero el noveno sigue insistiendo diciendo como te dije antes fuiste creada para matar a Kikorushinomiya que te quiera o no dependerá de ello si la mata sin duda te querré de esta manera el Kaiju 15 comienza a pensar todo irá bien seguro todo irá bien mataré a Kikorushinomiya entonces seguro que papá me va a querer de esta manera lamentablemente sabemos cuál fue el resultado por lo que la cabeza del Kaiju 15 comienza a hablar diciendo pero sabes Kikorushin al conectar contigo me di cuenta de algo tu padre era estricto contigo porque te quería pero mi papá es distinto para él solo soy una pieza más que usar mientras observamos como el Kaiju 15 simplemente comienza a llorar mientras dice papá me estoy muriendo y a pesar de ello incluso en un momento como este no vas a mirarme ¿verdad? de esta manera vemos como finalmente el Kaiju 15 ha perdido la vida mientras que Shinomiya dice le quitaste la vida a muchas personas nunca podré simpatizar contigo pero mataré al noveno también por ti de esta manera finalmente en el cuartel se registra que la reacción vital del Kaiju 15 ha desaparecido por lo que sí Kikorushinomiya ha derrotado al Kaiju 15 observando como todos en el cuartel comienzan a festejar y terminando ahora sí de esta manera el combate como les dije la verdad es que esta batalla me gusta muchísimo ya que se evoluciona bastante el personaje de Shinomiya desde el punto de vista físico al alcanzar y superar el nivel de su madre y también desde un punto de vista emocional ya que ella tiene que superar la pérdida de sus dos padres y encontrar el propósito del por qué quiere pelear sin duda alguna una gran pelea y un gran desarrollo de personaje pero bueno ahora sí de esta manera hemos terminado con el video me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a los dioses Gustavo Elduzabe Gonzalo Salazar Maxi Sebastián Betancur de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!